En uno de ellos vamos hasta el Liceo de Aplicación, donde está uno de los periodistas de nuestro noticiero, Charlie Rivera. Charlie, buenas tardes. Así es, estamos acá en el Liceo de Aplicación y ya algunas mesas están a punto de cerrar y van a comenzar el conteo de votos acá en el Liceo de Aplicación, uno de los lugares emblemáticos también, porque se ve dura la competencia entre Zalaquer y Toa. Van a comenzar en pocos minutos ya los conteos y ya están haciendo incluso cuentas regresivas. Están contando las chicas bastante animadas acá en el Liceo de Aplicación, por lo que ustedes pueden ver. Están ansiosas. Mira, aquí empezaron, acá empezaron un conteo bastante particular. ¿Ustedes ya, chiquillas, se están preparando para, se están preparando ya? Estamos contando. Están comenzando. ¿Están? La cuenta regresiva. Vamos a ver con la cuenta regresiva. Ya están emocionadas porque dicen que fue una jornada bastante extensa, pero también bien enriquecedora porque fueron uno de los liceos donde se constituyeron todos a partir de las 8 de la mañana estaban completamente ya funcionando. Acá ya comienza el conteo, ya están cerrando. ¿Chiquillas, estamos a punto de comenzar ya? Sí, vamos a comenzar haciendo las 6-0-1, vamos a comenzar a contarnos cosas. Vamos con el conteo de votos de la mesa 125. Recuerden, este es uno de los lugares emblemáticos acá en el Liceo de Aplicación donde la competencia está bien dura y a los comandos de Carolina Toa y también de Pablo Salaquet se comenzarán a acercar. Vamos acá con el conteo de votos. Hay que recordar que ellas deben mostrar el voto al público, donde también tienen que decir lo que haya escrito. Si es que hay alguna palabra, también tienen que decirla. ¿Sí? ¿Charlie? No sé si pudiste descontratar cómo estuvo la concurrencia de los votantes en este liceo porque en el resto de los centros de votación, por lo menos en el estadio nacional, que es el principal de Chile, la concurrencia fue muy baja. Así es, acá también fue bajo, bastante bajo en comparación con otros años. Poca gente, no hubo casi tampoco problemas. La situación fue bastante muy, por decirlo, muy tranquila, muy tranquila. Las chicas contaban que la gente llegó hasta acá de manera expedita, no hubo colas y, como ha sido la tónica en estas elecciones, en casi todos los lugares, muy poca gente. Vamos a comenzar ya el conteo de votos cuando son las 6 de la tarde y las mesas ya están cerradas en este lugar. ¿Perdón, Francisco? Ok, vamos acá. Vamos, chiquilla. ¿Vamos con el conteo? Estamos contando, no te preocupes. ¿Cómo estuvo la situación? ¿Bien? ¿Tranquilo? Más de la mitad de las personas. Exacto, sí. ¿Cuántos votos? 173. ¿Y tres votos de? Algo de 330 inscritos. Vamos con el conteo de votos. Que poco a poco, recordemos, el liceo de aplicación dura competencia entre Carolina Tobá y Pablo Salaqued. Es por eso también la expectativa de muchas personas que llegaron hasta acá por parte de los comandos donde no quieren ver ningún tipo de error. Muchas de ellas, de los locales, también es primera vez que están. Dime, Francisco. Sí, en este minuto, en las otras mesas de ahí de ese centro de votación, queda gente todavía, porque recordemos que a las 6 se cierran las mesas, pero si queda gente en la fila, tienen todavía que terminar de votar todos. ¿Queda más gente en el local o ya no queda nadie? Mira, no hay filas, muy poca gente, solamente unos minutos antes, como 15 minutos antes de comenzar el despacho, había unas dos o tres personas que llegaron a votar, pero fueron los últimos, los rezagados solamente. Ahí ya la concurrencia ya está cerrada y solamente comenzar el conteo de votos, que ya está a punto de comenzar. Claro, un poco más del 50%, no más, 173 votos, de un promedio de 300, 320 votantes por mesa, ¿no? Sí, justamente. Un poco más de la mitad solamente de los votos, me contestaban las vocales de mesa, que en este momento ya están sacando los votos de alcalde. Ahí está. Bien, Charlie, vamos a esperar entonces.